Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia Celitista, bienvenidos a este vídeo analizando a las mayores premesas de la cantera del Radclucelta, a las mayores premesas de la cantera olívica. Hoy tenemos un vídeo muy especial, el primero de esta saga de analizando canteranos, en este caso a Gabri Veiga, a Miguel Rodríguez, a Iker Rosada. Si vemos que este vídeo llega a una cifra considerable de likes, suscripciones y visualizaciones, pues continuaremos con esta saga y con algún periodista que cubra la actualidad de la cantera celeste. Ya os dejo con nuestros invitados, espero que disfrutéis de este vídeo, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao! Hola a todos, me toca hablaros de Gabri Veiga, una de las grandes promesas que tenemos en la cantera y uno de los jugadores con más futuro. Yo creo que pronto lo veremos en la primera plantilla y seguramente siendo un jugador importante. Yo por fortuna lo llevo siguiendo, lo conozco desde hace varias temporadas. Para mí su gran salto se produce hace dos años, en esa pretemporada que hace con el Celta B, con los hermanos Montes en ese momento. ¿Por qué me sorprende? Me sorprende porque era un chico muy joven, 17 años y generalmente las mayores dificultades para los chicos en la cantera se producen cuando tienen que dar ese salto. Cuando terminan su etapa juvenil y tienen que luego jugar en una categoría más exigente, como la segunda B o lo que es ahora la primera Rave. Porque generalmente en la cantera vienen acostumbrados a jugar de una determinada manera, a ser muy superior a los rivales contra los que se enfrentan. Y luego cuando tienen que dar ese salto, generalmente cuesta un poco más, porque tienen que adaptarse a la exigencia de la categoría, esos cambios que te exige el modelo de juego para poder ser más competitivo. Digamos que se acaba una etapa formativa y ahí tienen que tener esa madurez y reunir esas condiciones necesarias. Y en este sentido, yo creo que Gabri Beiga en esa pretemporada me sorprende no porque se haya adaptado rápidamente, sino porque para mí fue de los jugadores más destacados en el Celta B en esa pretemporada. Y como digo, un jugador con 17 años sorprende. Para mí, pues bueno, es un jugador que evidentemente a nivel técnico-táctico, a nivel técnico tiene un nivel alto, el entendimiento del juego tiene un nivel alto, como bueno, se puede presuponer de cualquier jugador que se forma en la cantera. Al final, la cantera de Celta es una cantera que trabaja muy bien y generalmente todos los jugadores en su etapa ya juvenil tienen un nivel alto en esta dimensión. Lo complicado es luego dar el salto también a nivel condicional, a nivel físico, que estén capacitados y sobre todo a nivel psicológico. Gabri Beiga, pues en estas dos dimensiones, yo creo que es un privilegiado. A nivel físico, pues bueno, yo creo que todos los que lo estáis disfrutando en estas temporadas en el Celta B, pues nos sorprende, sobre todo cuando realiza esas arrancadas, esas conducciones que superan líneas de presión, con ese despliegue, ese recorrido que tiene. Y eso, pues bueno, es gracias a esa capacidad física que tiene, seguramente está dos niveles por encima de lo que es normal en los jugadores de su edad. Y eso, pues bueno, le facilita adaptarse mucho antes a categorías exigentes como la segunda B o cuando entrena con el primer equipo. Y bueno, a nivel psicológico, pues bueno, yo creo que es, como digo siempre que tengo que hablar de Gabri Beiga, pues para mí lo más sorprendente. Creo que tiene una cabeza privilegiada y es muy complicado. Bueno, yo siempre digo que para que un jugador joven, que además de reunir todas las condiciones técnico-tácticas, físicas, pues bueno, sea capaz de poder jugar en el EIT, tiene que saber pensar, teniendo 17-18 años, como si estuviera 30. Y esto es lo realmente complicado y lo realmente sorprendente en Gabri Beiga. Yo creo que demuestra una madurez tremenda, además de, bueno, de lo que hablamos siempre, de ser un jugador con la cabeza bien amulevada, con los pies en el suelo, pues que luego sea capaz de eso transmitirlo también a la hora de competir. Es un chico con unas ganas tremendas de aprender, tiene muy buena predisposición al trabajo. Estos días me está sorprendiendo un montón y yo creo que hablo un poco a las claras de lo que es él, con todo lo que se habla a nivel deportivo, de su contrato, de la renovación, y que sea capaz de dar su mejor versión, de rendir como lo está haciendo, pues bueno, es síntoma de que a nivel psicológico es un chico más que preparado para jugar en la EIT. Y yo creo que, bueno, como digo, pues seguramente vayamos a tener la suerte de poder disfrutarlo en un futuro próximo, en el primer equipo. Y como digo, pues yo creo que va a ser un jugador de los destacados. Hola, buenos días. Os habla Quique para los compañeros de Podcast Celeste en Twitter. Y vamos a hablar sobre canteranos destacados en el Celta B que podrían llegar a subir al primer equipo. En mi caso voy a comentaros así un poco por encima las cualidades de Miguel Rodríguez y por qué yo creo que puede llegar a debutar, a debutar no, a llegar al primer equipo con opciones de ser un jugador destacado. Pienso que Miguel Rodríguez es un tipo de jugador, un perfil que el primer equipo no tiene, un jugador que puede jugar en banda, de extremo o también en punta. Quizás por sus cualidades físicas y técnicas mejor puede jugar en banda, quizás de extremo. Y digo que es un perfil que el primer equipo no tiene porque es un jugador muy, muy rápido, bastante descarado. Físicamente es un portento para su edad, 18 años, un tío físicamente bastante desarrollado, muy buenas cualidades físicas, tiene muy buen disparo, no se corta en disparo desde fuera del área, que eso es una de las cosas que más me gusta de él. Y otra cosa que le veo que ha mejorado este último año en cuanto a visión de juego y combinación con compañeros, ha mejorado muchísimo. O sea, yo es lo que más le veo, que ha mejorado. Y por eso, en mi opinión, ha crecido como jugador y está siendo uno de los más destacados del Celta B este año, con opciones a subir a segunda división. Creo que este año en el primer equipo, o sea, en el B, tiene que seguirlo hasta el final. No veo por qué tener que subirlo ya. Ya está destacando en el B y es un año que le va a venir genial. Y veremos en la frente verdad que viene si podría entrenar con el primer equipo. Yo creo que sí, si sigue esta progresión, porque yo creo que lleva siete goles ya y faltan diez jornadas. Va a llegar a los diez goles seguramente, si no, más, con el playoff y todo. Entonces, creo que puede ser de cara al verano que viene, si sigue esta progresión, un jugador muy interesante para el primer equipo, porque no tenemos un perfil de jugador así. Y aún así, siendo muy joven, creo que sí que podría llegar al primer equipo perfectamente el verano que viene. De seguir en esta progresión. Por eso, un jugador que ha explotado de manera descomunal esta temporada junto a Gabriel y Vega. Quizás son los dos que más han explotado y los dos que veo que tengan opciones a formar parte del primer equipo el año que viene. Y aún así, creo que de no subir ya al primer equipo, tampoco tenemos que tener prisa con él, porque es un chaval muy joven, no está el último año juvenil. Pero ya te digo que es una opción muy diferente que el primer equipo no tiene y debería aprovecharse esto. Yo creo que después está el tema de renovaciones y tal, creo que el chaval seguiría aquí, supongo. Y ya te digo que me gusta mucho por el tema de que es totalmente diferente a lo que tenemos en el primer equipo. Es un jugador explosivo, con disparo, con mucho gol. O sea, que vale que el chacho no juega con extremos, pero se podría adaptar a jugar de interior, estilo donde juega Zerbi o donde juega Brais. Pero yo ya te digo, o lo pongo arriba o de extremo. Y contaré con el primer equipo para el verano que viene, sin duda. De seguir en esta progresión, porque es un jugador, ya te digo, totalmente diferente. Gracias a todos. Hola a todos. Bueno, os vengo aquí a hablar de Iker Lozada. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, dando mi opinión, porque es una especie de debilidad que tengo. Lo conocí en la etapa de cadetes, me parece, o primer año de juvenil, un partido aquí en Santiago. Ya de aquellas ya era más o menos conocido, porque ya jugaba en la selección española, sub-16, creo. Y bueno, desde aquellas lo empecé a seguir, y a los dos años, o el año siguiente, ya fue cuando debutó con el Celta. Aquel día que le metió a gol al Madrid. No sé si le vino bien o mal debutar aquel día, porque, bueno, no volvió a subir. Subió un par de partidos, pero tampoco tuvo demasiada continuidad. Y él mismo habló de que sufrió un poco después de ese partido. Porque, bueno, me imagino que será, porque no... Bueno, mete gol el primer partido de Liga con el primer equipo, y pues supongo que él pensaba que iba a tener más continuidad. Pero bueno... Mi opinión de él como futbolista. A mí es de los... Técnicamente me parece de los mejores del Celta B. Este año tuvo la mala suerte de que tuvo una lesión más o menos larga. Y bueno, no está teniendo tanta continuidad. Pero el año pasado, sobre todo en la segunda parte de la Liga con el Celta B, fue de los más destacados. Recuerdo que no empezaba como titular la primera vuelta, más o menos, pero después, a partir de la segunda vuelta, yo creo que fue de los más importantes, metiendo goles importantes también. Y yo creo que tiene potencial para, por lo menos, para entrar en las rotaciones del primer equipo. A ver, hay que tener calma. Aún es muy joven. No tiene por qué empezar ya con 18 años o 19 en el primer equipo. Creo que tiene 21 ahora mismo. Está en un buen momento. Yo creo que no va a subir este año y va a hacer la pretemporada con el primer equipo, pero sí que el año que viene en el Celta B puede ser ya su año. No sé en qué categoría va a estar el Celta B. Pero si sigue en primera federación, que tiene toda la pinta, creo que ya va a ser el momento de que coja el timón del equipo y sea ya el año que lo catapute, por lo menos para tener la oportunidad de entrenar con el primer equipo en pretemporada. ¿Dónde lo veo jugando si tiene la suerte de estar en el primer equipo? Yo creo que está claro en el sitio de Bryce o de Cervi, en algún sistema de Codet, vamos. Seguramente le va a costarse titular en el caso de que llegue al primer equipo, pero bueno, al final hay jugadores que fichas muchas veces para tener una plantilla larga que al final no los traes para ser titulares, para que sean diferenciales. Y yo creo que esos fichajes en un cierto modo no están mal pensados, pero yo le daría la oportunidad. Voy a poner el ejemplo de Solari. No tengo nada en contra de él, pero sí que es un jugador que más o menos por las posiciones se parecen. Yo le daría antes la oportunidad a Iker Lozada, que es un jugador de la cantera que puede crecer mucho, a dársela a un jugador que va a ser un parche. Y he dicho esto, no tengo nada en contra de Solari, y creo que, bueno, de cierto modo lo está haciendo bien, pero no entiendo esos fichajes. Por ejemplo, como todo parece indicar, Nolito el año que viene no va a seguir, y yo entiendo que ficharemos a alguien para esa posición que le pueda competir a Cervi, o Orbelín, bueno, no lo sé. Y yo no entendería que fichásemos a alguien que vaya a ser uno más, un parche de Cervi, no lo entendería, teniendo a gente de la cantera que mínimo mínimo te va a igualar el nivel. Es que me parece que así estarías tapando un potencial, ¿no? Además, no sé, a mí me da la sensación de que el Osada con espacios puede hacer mucho daño. Por eso siempre dije que era de los... Nunca fue de los jugadores que, por ejemplo, Óscar siempre subía a Cantranos con el primer equipo, Kudet subió a algunos, Iker nunca, y me sorprende porque yo creo que técnicamente junto a Gabriel es el mejor. Y no es que simplemente solo tenga calidad, es que, bueno, es muy peligroso, siempre, siempre, siempre crea peligro. Tiene muchísima calidad, es muy difícil robarle el balón. Me gusta mucho sobre todo porque siempre sabe lo que tiene que hacer. Y, bueno, yo creo que hay que tener paciencia con los chavales. Al final, Yago Aspas es un buen ejemplo, porque Yago Aspas, con la edad que tenía Carlos Adam, ni de broma, era el jugador que, bueno, que acabó siendo. El crecimiento de Yago fue la hostia, porque incluso los primeros años en el primer equipo fue a mí un jugador que me desesperaba, porque, bueno, digamos que tampoco tenía demasiado gol, era un jugador que se auto-expulsaba y tal. Y al final, bueno, si Iker tiene la oportunidad ahora, la tiene para el año dentro de dos, yo sinceramente creo que va a ser un jugador válido por primera división y, bueno, al final tienes en el banquillo más chicha, ¿no?, un ataque. Koudet, a mí es un jugador que me gusta un montón, me queda la espina de lo de la cantera, bueno, él sabe más que nosotros, él sabrá lo que tiene que hacer, los resultados le están dando la razón, eso está claro, pero sí que me gustaría que contase más con ellos. por lo menos, darle la oportunidad de entrenar o llevarlo a la pretemporada, no sé, que los vea. No sé si es culpa de Koudet, del club, de quien sea, pero sí que creo que, es que creo que, pero que, de largo, Kik Roussada podría darnos bastantes cosas estando en el primer equipo. Chau, ¿Has por ahora? ¿Qué? 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 Gracias.